A veces los murales del artista mexicano Diego Rivera parecen tiras cómicas, lo cual le viene como anillo al dedo a uno de los prototipos de la tiranía latinoamericana, el general mexicano Antonio López de Santa Ana, once veces presidente de México entre la independencia y mediados del siglo XIX. Inclusive, Santa Ana era capaz de darse golpes de estado a sí mismo, perdió una pierna en una batalla, la mandó enterrar bajo palio y tereum en la catedral metropolitana, cuando cayó del poder la gente llegó, sacó la pierna, la arrastró por las calles, volvió al poder, volvió a enterrar la pierna con ceremonia religiosa, etc, etc. Pero por desgracia, Santa Ana perdió algo más que su propia pierna. En 1847, los Estados Unidos de América lanzaron una guerra injusta contra México en nombre del destino manifiesto. Y Santa Ana perdió la mitad del territorio nacional de México, todas las provincias norteñas, desde Texas hasta California. Cuando Santa Ana se recompensó a sí mismo después de esta derrota vergonzosa, dándose el título de Alteza Serenísima, la nación se rebeló contra él. Y la rebelión fue encabezada por el Partido Liberal, uno de cuyos miembros más prominentes era un abogado llamado Benito Juárez. Por primera vez en nuestra historia independiente, un indio de raza pura llegó a la presidencia de la república. Hasta la edad de 12 años, en nada se diferencia de los niños pastores que hoy mismo vemos en los campos de Oaxaca. Juárez pudo vivir aquí toda su vida, pero gracias a su hermana que trabajaba en la ciudad de Oaxaca, el niño Benito fue llevado a vivir con un padre franciscano que le enseñó a leer y escribir en español. El padre Salanueva seguramente abrigó la esperanza de que el muchacho ingresase a la iglesia. En vez, Juárez decidió ser abogado y para muchos católicos se convirtió en el azote de la iglesia. El 21 de marzo es una fiesta nacional en México, es el aniversario del nacimiento de Benito Juárez. Yo recuerdo que cuando tenía 17 años estaba en una escuela católica, estudiando en una escuela católica en la Ciudad de México, y a los eclesiásticos que dirigían la escuela no les gustaba celebrar el 21 de marzo. Juárez era el malo de la historia de México para ellos. De manera que un grupo de estudiantes nos reunimos y nos declaramos en huelga para no ir a la escuela el 21 de marzo y de esta manera honrar a Juárez y lo que Juárez siempre ha representado. Se nos amenazó con la expulsión, pero finalmente no fuimos expulsados porque sospecho, realmente creo que teníamos razón. El tiempo convierte al héroe en leyenda. Pero ¿por qué fue tan importante para México y en verdad para toda la América Latina la presidencia de Benito Juárez? Bueno, en primer lugar yo creo que nadie como él intentó de tal manera, con tal seriedad, hacer realidad los sueños de Simón Bolívar y José de San Martín. Se enfrentó al problema central de la América Latina en el siglo XIX, la creación de la nación y el Estado al mismo tiempo. Instituciones fuertes, no hombres fuertes, gobierno civil, no mando militar, la creación de un Estado secular moderno. A fin de obtener esto, Benito Juárez separó a la Iglesia del Estado, nacionalizó los bienes amortizados por la Iglesia desde los años coloniales y los puso a circular económicamente y abolió los privilegios del Ejército y de la aristocracia. El resultado, lo que obtuvo fue el clásico doble descontón. Por un lado, los conservadores hundieron al país en la guerra civil en oposición a las medidas de Juárez, a las leyes de reforma, a la Constitución de 57, y cuando perdieron la guerra en el campo de batalla, fueron al extranjero, como tantos émulos de ellos en nuestro siglo, a buscar apoyo y lo obtuvieron en Francia, con Napoleón III, que soñaba con la creación de un imperio francés en las Américas. Los franceses y los reaccionarios mexicanos, los cangrejos, pusieron la corona de México sobre la cabeza del príncipe austriaco Maximiliano de Habsburgo, descendiente de Carlos V y de Felipe II. Era, como lo diría el dramaturgo mexicano Rodolfo Usigli, una corona de sombras. Después de un accidentado viaje desde la costa, Maximiliano y su esposa, la princesa belga Carlota, se instalaron en el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. Desde los salones del castillo, Maximiliano trató de gobernar con independencia de quienes lo apoyaban. A pesar de la ruidosa protesta del Papa, trató de mantener la confiscación de propiedades del clero, decretada por Juárez. Pero Maximiliano no era independiente, era una marioneta sostenida por las bayonetas de Francia. Cuando se vio obligado a firmar el llamado decreto negro, la ley declarando bandoleros a todos los republicanos y condenándoles al fusilamiento inmediato, se condenó a sí mismo. La suerte de su esposa sería igualmente trágica. Carlota perdió a su marido y perdió la razón. Pero la pareja imperial no impresionó al pueblo mexicano. Juárez les había ofrecido la visión de una tierra libre y democrática. Con creciente apoyo popular, Juárez reunió a un ejército republicano para enfrentarse al desafío de un imperio impuesto desde Europa. En esta carroza, el presidente Juárez recorrió los desiertos del norte de México cargado de archivos, sin admitir ningún compromiso con el invasor, pero acaso herido y asombrado de que la Europa, la civilización europea que él había llegado a admirar tanto, le diese la espalda, negándole a México el derecho de gobernarse a sí mismo. Pues desde esta oficina sobre ruedas, Benito Juárez estaba defendiendo la independencia de toda la América Latina. La acción de las guerrillas republicanas obligó a los franceses a abandonar a Maximiliano. Rodeado de un pequeño grupo de fieles, el emperador se rindió después del sitio de Querétaro. Juárez, el impasible, le negó la clemencia a Maximiliano. Esta vieja fotografía muestra la ejecución de un hombre perplejo. Maximiliano decretó la muerte de miles de patriotas mexicanos. Ahora enfrentó con dignidad la suya. Pero si la influencia política de Europa murió con Maximiliano en el Cerro de las Campanas, la influencia cultural aumentó. Modas, libros, ideas y teatros de ópera europeos adornaban las grandes capitales de Latinoamérica. Comenzó a surgir una nueva clase media generada por las reformas modernizantes y una creciente prosperidad urbana. Abogados, empresarios, artistas, periodistas y sus familias se concibieron a sí mismos como elementos de estabilidad contra la tiranía y contra la anarquía. El lema de esta cultura era orden y progreso. Pero el siglo era romántico y las nuevas élites amaban las novelas, la música y los poemas del romanticismo. Incluso los escribían. Al mismo tiempo, depositaron su fe en la idea del libre comercio como base del desarrollo. Seguramente la prosperidad económica con el tiempo traería la democracia política. Pero las clases dirigentes se interesaban más en imitar las maneras del consumo europeo que las maneras de la producción europea. Hasta la muerte tenía una base económica. ¿Cuántas cabezas de ganado y pacas de lana fueron necesarias para construir estas suntuosas tumbas en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, donde las grandes familias de la Argentina están enterradas? Pero el orden y el progreso tenían una cara mucho más sombría. Bajo el mando del general Roca, un ejército argentino salió a combatir los residuos de la cultura indígena en la llamada campaña del desierto. La Pampa era necesaria para la inmigración europea, para el progreso, para el beneficio. Bajo las banderas de la civilización urbana, contra la barbarie agraria, los civilizadores cometieron un bárbaro genocidio, demostrando que la conquista no había terminado y que nosotros, los descendientes de Cortés y Pizarro, continuábamos actuando como los conquistadores. Sólo los uniformes habían cambiado. Desaparecido el indio, ¿sería el gaucho el amo de la Pampa? Los cimarrones, los caballos salvajes de la Pampa se reprodujeron por millares desde que los conquistadores los soltaron libres sobre estas llanuras sin límite. Pero domar a un potro salvaje resultó más fácil que domesticar a un gaucho. La palabra duele, significa huérfano, bastardo. Figuras a caballo, machos, hombres independientes y solitarios, en un vasto escenario de la soledad, pero siempre próximos a la violencia de la vida. Desdeñoso de las posesiones materiales, celoso de su libertad de movimiento, el gaucho es necesario porque sabe hacer lo que hay que hacer en la Pampa. Pero su presencia independiente, imprevisible e incluso amenazante crea una sensación de inquietud para el hombre de la civilización urbana. No, 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 no. El gaucho viene cantando desde el vientre de su madre y viene al mundo para cantar, pues solo una canción puede aliviar su dolor. Nadie acampa por no ser buen lugar, por hacer creencias. El canto de los payadores es el periódico de la Pampa. La canción es el único libro de historia del gaucho. Desde el montoncito de ranchos de mis pagos en aquel más tumbao casi tapera me puso Dios en una noche triste de entre todas sus noches la manegra y en el rancho aplastado por pamperadas por pamperos de angustia y de pena brillar con los dos ojos de una gaucha como dos soles de una vida nueva. También es el origen de la más grande obra literaria del siglo XIX en Hispanoamérica, el poema de Martín Fierro. Martín Fierro primero recuerda su vida feliz cuando era un hombre libre. Luego viene el tiempo del sufrimiento a manos de los jefes militares y los corruptos caciques políticos. Desde entonces, su vida es una continua herrancia violenta, ha jurado ser más malo que una fiera. Generoso y cruel, abrazado a lo que la vida le da porque no sabe a dónde va a llevarlo la vida, el gaucho encarna la persistencia de la cultura popular hispanoamericana. Pues son mis dichas desdichas las de todos mis hermanos. Ellos guardarán ufanos en su corazón mi historia. Errando, el gaucho sabe que nunca se achican los males, van poco a poco creciendo. Las estrellas son las únicas guías que tienen La Pampa. Finalmente, las estrellas le guían hasta la ciudad. Entre todas las ciudades latinoamericanas, ninguna era un imán mayor a fines del siglo XIX que Buenos Aires. Doble imán para la gente del interior en Argentina, pero también para los inmigrantes de los guetos y las barriadas industriales de Europa. La esperanza de Argentina era crear una democracia fundada en la prosperidad urbana. Pero esta es una ciudad con un inquietante doble destino. Ha sido una ciudad a veces de necesidad, a veces de abundancia. Ha sido una ciudad auténtica y una ciudad demascarada. Una ciudad que se ha buscado a sí misma, pero que también ha imitado, ha tratado de ser otra cosa y fatalmente se ha convertido un poco en lo que ha querido ser. Y es sobre todo para mí que crecí en Buenos Aires, que amo a la ciudad, una ciudad de combate entre el silencio y la voz. Los grandes silencios que llegan del vasto Atlántico, por un lado, los silencios que vienen de ese mar interior que es La Pampa, se dan cita en Buenos Aires y la ciudad le pide a sus habitantes, dame voz, dame palabra, verbalízame. Y los porteños obedecen el llamado de la ciudad. Le dan los cuentos metafísicos de Jorge Luis Borges, le dan al mejor cantante de tangos de todos los tiempos, Carlos Gardel. Pero se trata siempre de un puerto, de una ciudad de transición, de trasiego, de mercancías y de personas, de una ciudad de inmigrantes, inmigrantes que llegan de La Pampa, gauchos, perseguidos, solitarios, sin ley, aquí Martín Fierro se desmonta de su caballo y se pierde en un callejón bonoarense. Y también la inmigración que viene de Europa, sobre todo del sur de Europa, de Italia. Seis millones de inmigrantes llegan a la Argentina entre 1880 y 1914. En 1900, la ciudad en un 30% está habitada por extranjeros. El inmigrante del interior, el inmigrante de Europa, se encuentran aquí, en la soledad, en la desesperación por abrazarse, por encontrar al otro y así nace el tango. El tango, escribió Jorge Luis Borges, es la gran conversación de Buenos Aires. Forma impura, migratoria, derivada del candombe negro traída hasta aquí por marineros cubanos y payadores gauchos a una ciudad de inmigrantes. Hombres solos, buscando mujeres, encontrándolas en los bares y los burdeles. Música de la nostalgia, de la incertidumbre, de las frustraciones. Con razón, disépolo, llamó al tango un pensamiento triste que se baila. que tiene más de la cuenta ando en una autopulenta y que ando en la noche y día sin lofear la filería que me está envidiando el unido que nací en un conventillo de la calle con la barrera. Es una música, sin embargo, que le revela, yo creo, al hombre y a la mujer que lo bailan que tienen un destino pero que, por desgracia, no lo pueden controlar. Ahora, para nosotros, para mí, hoy, ¿qué significa el tango? Yo creo que es una forma que sigue revelando mejor que cualquier otra las alegrías, las miserias y los misterios de nuestra vida citadina. Pero además, es una fuente inagotable de mito. ¿Cómo explicar de otra manera que el más grande cantante de tangos, Carlos Gardel, haya muerto en 1935 y que, sin embargo, hoy todavía escuchamos sus discos y nos decimos, oigan a Gardel, cada vez canta mejor. desde la ventana de su imprenta en la Ciudad de México, José Guadalupe Posada veía pasar la realidad contradictoria de esta nueva Hispanoamérica, liberada, pero llena de injusticia, represión y crimen. Un sueño más había fracasado. El liberalismo económico prometió que la riqueza acumulada hasta arriba tarde o temprano descendería hasta abajo, enriqueciendo a los más pobres. Esto no ocurrió, más bien, nunca ha ocurrido. En vez del progreso, Posada solo vio un carnaval macabro, donde la vida y la muerte se disfrazan la una de la otra. Esta ciudad de esqueletos juguetones surgida de la imaginación social también recuerda el lado nocturno y violento de la humanidad que ningún progreso puede ocultar. Un hombre personificó la sujeción en nombre del progreso. Porfirio Díaz, dictador de México durante 30 largos años. abrió el país a la inversión extranjera en petróleo, minería, ferrocarriles, industria, comercio, paz, orden, progreso. Bajo estos lemas, México se encaminaría a un futuro de libertad uberrima. Pero el precio del orden y el desarrollo fue la falta de libertad política e individual. Desarrollo, sí, pero sin democracia. En este viejo noticiero, Díaz y su comitiva parecen personajes de la Alemania del Kaiser más que del Nuevo Mundo. El pueblo buscó hombres muy distintos de los funcionarios de Don Porfirio y los encontró en el propio pueblo. En el sur, Emiliano Zapata, representante de las comunidades agrarias despojadas por vías de sus tierras, aguas y bosques. En el norte, Pancho Villa, intuitivo, a veces cruel, pero dotado de verdadero genio militar y voluntad de cambio. Sufragio efectivo, no reelección, el llamado de Francisco Madero provocó el apoyo popular unánime determinando la renuncia de Díaz. Al embarcarse rumbo al exilio, Díaz profetizó años de caos y anarquía para México. Madero fue electo por mayoría abrumadora a la presidencia. Un hombre modesto y honesto, a los 40 años Madero electrizó al país con su llamado a la democracia. Las multitudes lo aclamaron y el día que entró a la Ciudad de México, la tierra tembló. Hombre de C liberal, Madero le dio a México el gobierno más democrático de toda su historia. Elecciones limpias, partidos y prensa libres. Pero los campesinos no recuperaron sus tierras. Madero no entendió las causas profundas de la revolución. Zapata anunció que continuaría luchando hasta que todas las demandas de los pueblos fueran satisfechas. Madero tuvo que combatir a quienes no solo lo habían apoyado sino amado. Para gobernar a México se necesita algo más que ser honesto, dijo Díaz. Madero ha liberado un tigre a ver si puede controlarlo. Un año más tarde el tigre andaba suelto. Durante diez días la decena trágica las calles de la capital se convirtieron en un campo de batalla. Madero, el apóstol de la democracia fue asesinado por órdenes del nuevo dictador el general Victoriano Huerta. Madero había cometido el error de dejar intacto el ejército federal clasista y represivo. Ahora, los mexicanos combatieron a los mexicanos. Un ejército revolucionario se enfrentó al viejo ejército federal. Pero en este violento choque los muros de la islamía de soledad, de incomunicación, coloniaje descubrió la totalidad de su pasado. Los mexicanos descubrieron cómo luchaban y cantaban y hablaban y soñaban los otros mexicanos. Pero no llores, ángel mío que volveré mañana y hacer divisa en el oriente largo En la lucha contra huerta todos se unieron en torno a la figura un tanto remota de Venustiano Carranza, un ranchero y político del norte de México. Las victorias militares de la revolución Torreón Zacatecas la condujeron al centro político del país la ciudad de México fue el pueblo el que entró un día a la capital campesinos sin tierras indios combatientes del norte hombres y mujeres los ejércitos triunfantes de Villa y Zapata llenaron las calles para celebrar una revolución nacida de la misma tierra rostros nuevos asombrosos antes invisibles se hicieron visibles en los cafés más elegantes pero aunque Villa y Zapata posaron para las cámaras en el palacio presidencial su lugar no estaba aquí sino en el país profundo el campo de México a él regresaron destruyendo las viejas haciendas distribuyendo la tierra creando escuelas pero la revolución trágicamente se dividió contra sí misma pues la revolución mexicana fue dos revoluciones una la de Carranza modernizante y centralizadora otra la de Villa y Zapata agraria tradicionalista local en el campo de Celaya las fuerzas de Carranza se enfrentaron a las de Villa la legendaria división del norte de Pancho Villa fue destruida para siempre con Carranza instalado en la capital solo permanecía Zapata elegido por su pueblo para combatir bajo las banderas de tierra y libertad el llamado que había gobernado su vida iba a determinar ahora su destino el 10 de abril de 1919 Emiliano Zapata llegó aquí a la hacienda de Chinameca para reunirse con un coronel desafectado del gobierno de nombre Jesús Guajardo Zapata cruzó el umbral a las dos de la tarde y la guardia de Guajardo le presentó armas entonces sonó la trompeta y la guardia disparó a quemarropa contra Emiliano Zapata el general campesino cayó para siempre en agosto habría cumplido 40 años de edad resulta que el tal coronel no era un desafectado sino en realidad parte de un plan gubernamental para matar a Zapata fue ascendido a general y recompensado con 52 mil pesos el cuerpo de Zapata fue cargado sobre una mula y llevado a Cuautla ahí fue arrojado sobre el pavimento su rostro fue alumbrado con lámparas se le tomaron fotos había que acabar con el mito de Emiliano Zapata Zapata estaba muerto no dijo toda la gente de este valle Zapata no ha muerto era demasiado listo para dejarse sorprender en una emboscada y además no han visto ustedes su caballo blanco que le estoy esperando en la montaña no Zapata no ha muerto es lo que creen todos los habitantes del valle de Morelos desde los viejos veteranos de la revolución hasta los niños de escuela y quizá tengan razón Zapata no morirá mientras haya gente dispuesta a reclamar su derecho sobre la tierra y su derecho a gobernarse a sí mismos de acuerdo con sus propios valores culturales ese es el significado del zapatismo con la revolución mexicana la América española entró al siglo 20 pero las cuestiones fundamentales propuestas por Simón Bolívar un siglo antes continuaban vigentes a quien le pertenece la tierra como pueden participar todos de los frutos del progreso como se concilian el progreso con la libertad y la justicia en su inacabable viaje de autodescubrimiento la América española iba a enfrentarse ahora a las contradicciones y a las esperanzas de nuestro propio tiempo las torres de la Sagrada Familia dominan el puerto de Barcelona como tantas cosas en España esta obra de Antonio Gaudí apunta al cielo pero también a la tierra las aspiraciones celestiales deben tener raíces terrenales la Sagrada Familia ha estado en construcción durante más de un siglo una obra inacabada como el paisaje de Cataluña la montaña el mar un edificio inacabado un proyecto una promesa como España como Hispanoamérica la obra inacabada de Gaudí la Sagrada Familia nos permite no solo preguntarnos quienes somos sino que estamos siendo no solo en España sino en Hispanoamérica y en las comunidades hispánicas de los Estados Unidos las tres grandes áreas hispanoparlantes del siglo XX el sol se puso en 1898 cuando Cuba y Puerto Rico pasaron al dominio del joven imperio emergente los Estados Unidos de América España reaccionó con un profundo cuestionamiento de sí misma después de la Primera Guerra Mundial el mundo también se cuestionó y buscó respuestas en la experimentación artística en España una brillante constelación de jóvenes creadores proyectaron las tradiciones hispánicas contra la pantalla del siglo XX y descubrieron que el mundo como España estaba deformado como un reloj derritiéndose en los paisajes lunares de Salvador Dalí un mundo escandaloso tan escandaloso como las películas de Luis Buñuel en las que la juventud europea tiene que arrastrar el peso insoportable de las convenciones más represivas pero un mundo también de belleza sensual como la poesía de Federico García Lorca quiero dormir un rato un rato un minuto un siglo pero que todos sepan que no he muerto que soy la sombra inmensa de mis lágrimas profeta de su propia muerte García Lorca también previó la agonía de España el poeta sería una de las primeras víctimas del fascismo español una débil monarquía fue seguida en 1931 por una débil república el impulso transformador vino de capitales regionales como Barcelona iniciadora y receptáculo también de las reformas republicanas y además trajo una legislación moderna a España separando la iglesia del estado permitiendo las leyes del divorcio y dando la educación laica la república galvanizó al país pero también cometió una serie de excesos anticlericales era solo una cuestión de tiempo antes de que las fuerzas conservadoras reaccionarias del país se enfrentasen al débil gobierno reformista la violencia la violencia esporádica se convirtió en guerra civil en julio de 1936 cuando un grupo de jefes militares se rebelaron contra la república uno de ellos francisco franco se convertiría rápidamente en el caudillo de la insurrección ambos contendientes franco y la república obtuvieron apoyo extranjero los republicanos algunas armas soviéticas y la simpatía y el asilo mexicanos y de todas partes del mundo llegaron hombres y mujeres a formar las brigadas internacionales en apoyo de la república intelectuales de muchos países se adhirieron también a la causa republicana pero en el otro lado franco obtuvo el apoyo militar absoluto de las dictaduras fascistas de alemania e italia hitler y mussolini ensayaron la segunda guerra mundial en las llanuras y los ríos de castilla y el 26 de abril de 1937 los estucas de hitler bombardearon la ciudad vasca de guernica durante tres horas guernica no ofrecía objetivos militares destruirla fue un simple ejercicio de intimidación de la población civil fue el presagio de los bombardeos masivos de londres y de la destrucción de coventry de ahora en adelante los inocentes se contarían entre las primeras víctimas de la guerra pero de la muerte de guernica surgió la vida de guernica el cuadro emblemático del siglo 20 por el gran pintor moderno el más grande pintor moderno de españa pablo picasso picasso nos pide que miremos el sufrimiento y la muerte a través de los símbolos eternos de la arena española el toro y el caballo despedazados la dolorosa capacidad española para transformar los desastres de la historia en triunfos del arte se hace evidente en guernica pero ahora nada nos puede proteger estamos fuera de la cueva de altamira fuera de la recámara de las meninas estamos en plena calle las bombas caen del cielo todo es devastación y miseria y una vez más como en el principio estamos desamparados será posible reconstruir un mundo con los fragmentos del arte arrojado al exilio cruzando los Pirineos el poeta Antonio Machado viejo y moribundo suspiró españolito que vienes al mundo te guarde Dios una de las dos españas ha de el arte el corazón las dos españas se enfrentaron sin conciliación aparente sol y sombra nuevamente cerca del escorial Franco mandó construir su propia tumba el monumento de los caídos una enorme cruz se levanta sobre una gigantesca cueva perforada en la roca 16 años se necesitaron para construir el monumento con los brazos de muchísimos prisioneros políticos es el tipo de pesadilla fascista que Hitler se hubiese mandado construir si hubiese ganado la guerra franco no ganó la segunda guerra mundial pero tampoco la perdió ágil y astuto franco no permitió que Hitler lo arrastrara la guerra y cuando estalló la paz la no beligerancia española se convirtió en una ventaja estratégica para la alianza atlántica encabezada por el presidente eisenhower franco en la puerta del mediterráneo le rentó bases aéreas a los estados unidos sus credenciales anticomunistas eran impecables la fachada de españa bajo franco fue monumental e uniforme pero el país era pobre necesitaba turismo inversión comercio y crédito y los obtuvo durante los años de franco españa alcanzó el desarrollo económico pero sin libertad política franco en españa nunca logró apoderarse de la totalidad de la cultura española la poesía y la novela las organizaciones políticas ilícitas el periodismo todos resistieron muchos españoles republicanos se exiliaron en el nuevo mundo sobre todo en méxico una sociedad en pleno conflicto entre las fuerzas de la tradición y las de la modernidad desde muy joven he visto la construcción interminable de este hotel en la ciudad de méxico cada vez más alto jamás terminado un símbolo apropiado para la américa española creciendo pero inacabada enérgica pero llena de problemas que a veces parecen insolubles y sin embargo los problemas no son sino el resultado de enormes cambios y de un desarrollo enorme caótico a menudo injusto la américa española cambió su piel colonial se convirtió en parte de un mundo más ancho pero dejó atrás a muchísimos hispanoamericanos en medio de su crisis creciente latinoamérica fue invitada a unirse a la aldea global el mundo de la información la tecnología y la integración económica aldea global sí pero también aldea local la gangrena de las grandes ciudades latinoamericanas se puede encontrar en todas partes del mundo drogas crimen gente sin hogar pero aquí la agravan la deuda externa y la explosión demográfica enorme crecimiento enorme cambio la población de la américa latina se duplica cada 25 años hoy somos 400 millones en el año 2000 habremos doblado la población de los estados unidos es una población juvenil la mitad de los latinoamericanos tiene 15 años o menos 200 millones de niños y adolescentes es una población ansiosa de obtener empleo educación servicios sociales los jóvenes latinoamericanos forman parte de sociedades urbanas la mayoría de los latinoamericanos viven hoy en ciudades o en las ciudades perdidas las villas miseria que las circundan como mejorar sus vidas ha habido muchas respuestas la revolución mexicana de 1910 se inició como un movimiento político electoral pero pronto se reveló como un movimiento social y sobre todo como un acontecimiento cultural celebrado por artistas como Diego Rivera una clase media creciente una clase obrera combativa exigieron mayor riqueza pero con mayor justicia la libertad rompió sus cadenas como en este mural por el artista mexicano Siqueiros pero como obtener el progreso con justicia Venezuela lo intentó basándose en la riqueza generada por vastos recursos naturales Costa Rica Uruguay Chile mediante las reformas sociales y las coaliciones políticas progresivas y México mediante reformas revolucionarias reforma agraria educación la expropiación petrolera mientras que en la Argentina dos demagogos excepcionales Juan y Eva Perón gobernaron desde un balcón derrocharon la riqueza acumulada por las exportaciones agropecuarias le dieron al pueblo un sentido de dignidad y legislación social pero no le dieron a la nación instituciones fuertes y estables los Estados Unidos de América la joven potencia emergente que derrotó a España en 1898 se convirtió enseguida en la gigantesca sombra proyectada sobre el destino de la América Latina nuestro doctor Jekyll y nuestro Mr. Hyde una democracia por dentro un imperio por fuera constantemente interviniendo en la vida de nuestros países en nombre del destino manifiesto el gran garrote la diplomacia del dólar y la arrogancia puritana enterradas en el espejo de nuestra memoria colectiva se encuentran estas imágenes los infantes de Marina desembarcando en Veracruz mi propio padre fue enviado a combatirlos el general Pershing persiguiendo a Pancho Villa por el norte de México y los infantes de Marina ocupando Santo Domingo Haití Honduras y Nicaragua mientras el presidente Woodrow Wilson proclamaba yo les enseñaré a los latinoamericanos a elegir buenos gobernantes otro presidente Franklin Roosevelt abandonó estas actitudes su política del buen vecino respetó a la América Latina y su dinámica propia obtuvo lo que quería el apoyo latinoamericano durante la segunda guerra mundial en esta asociación de naciones quien toque a cualquier uno de nosotros toque a nosotros todos nos hemos pedido que el mundo vaya con nosotros en el camino de paz pero podremos mantener ese camino abierto solo si estamos preparados para encontrar la fuerza con la fuerza si el desafío sea ever made against pero cuando terminó la guerra caliente empezó la guerra fría gobiernos electos en Guatemala y Chile fueron derrocados con la ayuda norteamericana porque eran de izquierda el presidente socialista de Chile Salvador Allende pereció en un golpe militar las dictaduras militares torturaron y asesinaron en nombre del anticomunismo y en nombre del comunismo la revolución en Cuba trató de romper la dependencia económica y política de la isla con los Estados Unidos pero creó una nueva dependencia hacia la otra superpotencia la Unión Soviética una revolución joven y pobre en Nicaragua mantuvo su independencia a pesar de la intensa hostilidad norteamericana la revolución educó al pueblo creó instituciones donde antes no existían desató las fuerzas de una nueva sociedad civil y respetó los resultados de elecciones libres ahora la guerra fría había terminado y la América Latina se encontraba en crisis dándose cuenta de que tanto el capitalismo como el socialismo en sus versiones latinoamericanas no habían logrado sacar de la miseria a la mayoría de nuestra población nuestros modelos políticos y económicos de derecha y de izquierda se habían derrumbado estrepitosamente pero eran realmente nuestros modelos acaso desde la independencia no habíamos mostrado una clara tendencia a la imitación extralógica a imitar los más prestigiosos modelos económicos y políticos extranjeros claro también hubo mucha imitación cultural a veces de manera divertida como en el palacio de bellas artes en la ciudad de México proyectado desde 1901 antes de la revolución e inaugurado en 1934 desde entonces su pesada estructura de mármol se ha venido hundiendo en el lecho esponjoso del lago azteca junto con sus motivos precolombinos y sus audacias ardeco bellas artes contribuye a la extraordinaria mezcolanza arquitectónica de México como Roma una ciudad de infinitos niveles culturales el palacio de bellas artes también alberga un espléndido teatro cada vez más encontramos esta continuidad en el arte la literatura la música y la representación teatral una continuidad que podemos descubrir acaso detrás de este magnífico telón de cristal este espejo creado por Tiffany en el palacio de bellas artes como el escritor argentino Jorge Luis Borges en su cuento El Aleph buscando ese gigantesco instante único donde todos los espacios del mundo se encuentran sin confusión vistos desde todos los ángulos pero con perfecta existencia simultánea levantemos el telón y veamos de vuelta todo lo que hemos sido España y el nuevo mundo son espacios donde diversas culturas se dan cita centros de incorporación no de exclusión así lo han entendido nuestros mayores artistas como Goya tan atento a presentar los más diversos perfiles de la humanidad imágenes que el mundo moderno optimista y progresivo olvidó y luego pagó un alto precio por el olvido los valores convencionales de la sociedad occidental fueron brutalmente negados en las dos guerras mundiales España y América española nunca se han engañado sobre la capacidad de destrucción y sufrimiento humanos Goya niega las falsas ilusiones los hombres son prisioneros de la sociedad la pobreza no hace a nadie mejor solo lo hace más cruel la naturaleza es sorda no puede salvar al ser inocente y la historia como Saturno devora a sus propios hijos seamos lúcidos y generosos pero no complacientes el arte de España y de Hispanoamérica es una advertencia constante sobre la violencia que los hombres pueden ejercer contra sus semejantes en los murales de Orozco en Pomona Prometeo simboliza la visión trágica de la cultura hispanoamericana el héroe condenado por los dioses y encadenado a una montaña por haberle dado a los hombres el fuego de la libertad Prometeo usa su propia libertad para robarle el fuego a los dioses y dárselo a los hombres enseguida pierde su libertad y los hombres ni siquiera son agradecidos